Queremos informarles de que vamos a proceder a la lectura del parte del día de hoy, matutino, informarles que debemos concurrir a una reunión inmediatamente, por lo tanto vamos a posponer el ciclo de preguntas para una nueva conferencia de prensa a las 18.30 horas, en la que vamos a profundizar el tema que tanto interés todos tienen, que son los números respectivos de los ingresos en el marco de la medida cautelar. Parte informativo número 281, correspondiente al día 15 de diciembre del 2020, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial, número 100 del presente año, ratificado por ley número 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. Uno, en las últimas 24 horas se han realizado 247 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando dos de ellos resultados positivos a coronavirus. Dos, el primer caso positivo del día de la fecha, se trata de una mujer de 33 años que entró a nuestro territorio proveniente de la provincia del Chaco, en el marco del programa de ingreso ordenado y administrado, y que se encontraba aislada por ser contacto estrecho de un caso positivo detectado previamente. Ante el diagnóstico positivo, la paciente fue trasladada al Hospital Interdigital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdigital Evita. Tres, el segundo caso positivo del día de la fecha, se trata de un hombre de 48 años, transportista, residente en la ciudad de Formosa, que tuvo un hisopado positivo a coronavirus en el marco del programa de control domiciliario para transportistas y o acompañantes. Ante este diagnóstico, se iniciaron las tareas de identificación de contactos estrechos y aislamiento, además de proceder a la internación del paciente en el Hospital Interdigital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdigital Evita. Cuatro. Con respecto a los tres gendarmes que dieron positivo a coronavirus reportados en el día de ayer y que optaron por retornar a la provincia de Córdoba, informamos que uno de ellos decidió finalmente regresar a nuestro territorio cumpliendo todos los protocolos vigentes, en este caso, de internación en el Hospital Interdigital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdigital Evita. Cinco. En el día de la fecha, se dará de alta médica del referido hospital a cuatro pacientes. Una niña de tres años, un niño de cuatro, una mujer de 37 años y un hombre de 32 años quienes habiendo cumplido el periodo clínico de la infección han obtenido dos resultados negativos consecutivos de PCR no constituyendo riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad. Seis. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 268. Total de casos recuperados, 204. Casos activos, 38. Fallecimientos por coronavirus, 1. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 25. Cantidad de test realizados a la fecha, 32.308 con un 0.83% de positividad. Siete. Con relación a la situación sanitaria de Clorinda, los datos actuales son los siguientes. Casos diagnosticados, 66. Casos activos, 5. Personas en cuarentena en Clorinda, 62. Ocho. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 611. Control en la vía pública, 6.717 personas y 5.446 vehículos. Infracciones. 91 vehículos por restricción de circulación y patente, y 410 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 6. Incumplimiento de corredor sanitario por transportista, 1. más un contacto en estudio. Fiestas privadas intervenidas, 3. Nueve. En relación a la lucha contra el dengue, informamos que en la última semana se ha notificado un caso activo en la provincia. Asimismo, en el día de mañana, miércoles 16 de diciembre, se realizarán las siguientes tareas preventivas. Control de focos y tratamiento con la herbicida, barrios ACA de Ingeniero Juárez, 17 de octubre de Laguna Blanca, YPF de Las Lomitas, Malvinas de Estanilado del Campo, Piño Miranda de Villa 213, Mosconi del Colorado, San José de Pirané, 12 de octubre y Fontana de Formosa Capital. Descacharrizado en el barrio Liborsi, en conjunto con Vialidad Provincial en la ciudad capital. Diez. Informamos que ha finalizado el proceso de ingreso masivo de personas a nuestro territorio en el marco de la medida cautelar dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La provincia de Formosa ha cumplido íntegramente con lo ordenado por el máximo tribunal nacional a partir de un gran trabajo conjunto de todos los organismos provinciales intervinientes, de todos los intendentes, voluntarios militantes por la salud y la vida, así como de toda la comunidad organizada de Formosa. La Corte Suprema de Justicia de la Nación está siendo informada de los datos finales del proceso de ingreso masivo ordenado y en la tarde de hoy se brindarán precisiones al respecto a toda la ciudadanía formoseña. Cabe aclarar que a la par del cumplimiento de la medida cautelar judicial se continuó paralelamente con los ingresos habituales del programa de ingreso ordenado y administrado a nuestro territorio, el cual continuará implementándose normalmente. 11. Con provincianos, en la mañana de hoy, el gobernador de la provincia, doctor Gildo Infrán, recibió al Ministro de Obras Públicas de la Nación, doctor Gabriel Catopodis, y a su comitiva con el fin de firmar importantes acuerdos para continuar desarrollando obras de infraestructura estratégicas en materia vial, hídrica y de saneamiento en nuestro territorio. Estas obras importan una mejora en la calidad de vida de los habitantes de la provincia, además de permitir mejores condiciones para la producción, generación de fuentes de trabajo y dinamización de la economía local. Agradecemos como comunidad estos anuncios tan relevantes que consideramos una verdadera reparación para los formoseños luego de haber sido injustamente regregados durante la gestión nacional anterior. El acompañamiento del Gobierno Nacional del doctor Alberto Fernández nos permitirá avanzar con mayor velocidad en la transformación planificada en el modelo formoseño y que juntos venimos realizando en cada rincón de nuestra provincia. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 281 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Los esperamos esta tarde a las 18.30 horas a los fines de poder brindar esa información ampliatoria respecto del cumplimiento de la medida cautelar ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el ingreso masivo de personas al territorio provincial. Muchas gracias y que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.